Estamos con los dos últimos domingos de inscripción, el domingo 8 de marzo y el domingo 15 de marzo. Los requisitos son para los niños de primera etapa de comunión, tener 10 años cumplidos o cumplirlos antes del 30 de junio del 2020, concurrir con el DNI, generalmente son los niños que están cursando el quinto grado de la escuela primaria. Y para la confirmación de 12 años, tener 12 años cumplidos antes del 30 de junio del 2015, del 2020, perdón. También deben concurrir con el DNI, haber hecho la primera comunión y generalmente son los chicos que están cursando el primer año de la escuela secundaria. Bien, perfecto. Bueno, con el tema del cursillo, ¿cuándo se va a implementar? Los encuentros están comenzando en la semana del 16 de marzo. Cada catequista ya le va a avisar a su grupo de niños personalmente o por teléfono el lugar, el día y la hora. Bueno, recién nos contabas también que hay algunas consultas con respecto a los chicos de 15 años en cuanto a las confirmaciones. Bueno, ¿qué nos podés decir al respecto? Bien, los chicos de 15 años que han comenzado en septiembre del año pasado no tienen que volver a inscribirse. Ya sus catequistas les van a estar avisando cuándo van a comenzar. Y la franja de niños de 13 y 14 años tienen que esperar a cumplir los 15 años para las inscripciones, que se queden tranquilos. Hay muchas consultas porque van a ser convocados. Bien, ¿qué tan importante es participar en las misas y en los encuentros religiosos para los chicos que están justamente siguiendo este camino, ¿no? Tanto para las comuniones como para las confirmaciones. Bueno, es uno de los requisitos de la catequesis. Para que los chicos se vayan formando en la fe católica es muy importante que practiquen esta fe y que comiencen, que no sea un trámite. Que la comunión o la confirmación no sea un trámite y me olvide. La primera comunión es un comienzo de la fe católica y en la confirmación estamos reafirmando lo que hemos recibido en el bautismo, ¿no? Por eso es importante la concurrencia a las misas, a las celebraciones de todo tipo que nos está ofreciendo nuestra parroquia.